Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Formula 1 2019 con el mod de 2020 Estamos en Spa, salimos décimos, ni tan mal Vettel sale noveno, Leclerc sale séptimo, o sea que los Ferrari no parece que estén, ojo, no parece que estén muy finos A ver que nos colamos aquí por dentro, bueno, por dentro más todavía iba botas Oye, pues pedazo de salida, ¿no? Con la tontería Del décimo al sexto puesto en nada, en unos metros, porque en la primera curva ya estaba sexto Y a Verstappen me lo como ahora con rebufo y a Sainz también, creo, a ver, ¿hay hueco? No hay hueco No hay hueco, por el medio, por el medio los dos, mira, para chulo yo A ver, en la frenada si, ojo, que no me quiero tocar con ninguno de los dos Y ya le he dado dos toquecitos pequeños creo que a cada uno, bueno, hay un poco largo Pero no pasa nada, a ver, la posición estaba ganada, las cosas como son Pues nos hemos puesto cuartos, nos hemos puesto cuartos con la tontería Menudo, menudo salidón, ¿no? ¿What? ¿Qué hace Stroll Tercero? Pregunta seria, ¿qué hace Stroll Tercero y vete el noveno? ¿Qué le está pasando a este juego? ¿Qué le está pasando a este juego? De verdad que, no sé, es raro De hecho, os voy a confesar una cosa Voy ahora mismo por el Gran Premio de México, ¿vale? En la trayectoria voy por México Y, bueno, ahora mismo estoy comentando esto Pero, pero ya os adelanto con un pequeño spoiler de que la inteligencia artificial de este juego A veces me sorprende, no entiendo bien Porque Stroll está Tercero Pero es que no es, no es nada nuevo O sea, cuando vayan, cuando vayan subiendo las carreras Eh, acordaos de este momento, ¿vale? Cuando llegue, no me acuerdo que Gran Premio era Pero han habido varios En concreto hay uno Muy, muy Creo que es el de Italia Puede ser No lo sé No sé si es el de Italia o no No, de hecho creo que no Porque Italia Buah, es que llevo un cacao ahora No, Italia es el siguiente que viene Vale Eso, llevo un cacao con Con esto Porque es un jaleo O sea, yo voy jugando Voy grabando Y después lo voy comentando Entonces, claro Digo, no, pero si Italia lo acabo de jugar ahora Pero al igual Lo acabo de jugar ahora Pero lo comento como tres semanas más tarde Y las fechas como que se me cruzan todas Es un caos Total Que no me... Hay una carrera en la que vais a decir Que narices hace este piloto En esta posición Y... Y ahora me fijo Y es que veo otra vez Bueno, espérate Es que es un McLaren Es Norris O sea, Norris y Stroll Están segundo y tercero Mientras Leclerc Ahora mismo está quinto Pero ha empezado la carrera En séptima posición Y Vettel el noveno O sea, ¿alguien me puede explicar En qué universo paralelo Está Norris Peleando Por la segunda posición Con Stroll Ahora viene Leclerc Lleva DRS Lleva Barre Bufo Va a frenar por el interior A ver si le podemos hacer un exterior Bloquemos un pelín Sí Esta curva es bastante fácil De aguantar por fuera ¿Vale? O sea que... No me preocupa en exceso Cuando veo que un coche Va defendiendo el interior Porque es fácil hacerla por fuera Y además que la siguiente curva Es a izquierdas Con lo cual Si aguantas el exterior En la siguiente curva Lo tienes Lo tienes rematado ¿Vale? Eso es lo que tiene la Chicana Aguantas por fuera en la primera Y la segunda te beneficia Y... Y bueno Stroll Lo que siempre os digo Estaba peleándose con Norris Han perdido tiempo Yo me acerco Y... Y voy a entrar en podio Gente Provisionalmente Y no sé quién iría primero Vale Es un Mercedes Por lo menos eso está bien Lo veo en el minimapa Que es el puntito azul Y ese es el típico color De los Mercedes Imagino que será Hamilton Porque en la salida Botas iba por detrás Es lo único normal Que hay en el juego Porque ya os digo Que Norris vaya segundo Que un AlphaTauri Vaya tercero Y que Stroll vaya cuarto Pero bueno Teniendo en cuenta Que ya gané en Alemania Ya me espero cualquier cosa La verdad Con lo cual Lo que os decía La inteligencia artificial La IA A veces me sorprende Porque parece que Todo está bien Pero ves cosas raras ¿No? Como... Vale O sea Parece que va mejorando Cada año Pero no entiendo Que hace un McLaren En segunda posición En SPAC Precisamente ¿Sabes? Que es un circuito de motor Puro y duro Pero bueno Es... No sé O sea Son cosas raras Porque Sí que es verdad Que de años anteriores La IA ha mejorado Sobre todo En el tema De defender la posición O sea Otros años No hacían absolutamente nada Ahora En comparación Con años atrás Es una mejora Notable O sea Quiero decir Tú vas a adelantarles Y cubren el interior Por ejemplo Que esto Otros años Es una countería Pero no lo hacían Tú les adelantabas Y ellos seguían por su trazada Como si estuvieran corriendo solo Ahora vas a intentar adelantarle Y pues eso Te hace movimientos Para tapar el hueco Se pone por dentro Para que tú Para que te obligue A intentar adelantarle por fuera Ese tipo de cosas Y sobre todo El famoso efecto imán Este Que te acercabas a un piloto Más o menos rueda con rueda Y vamos Era como si hubiera Unos imanes Que se repelieran Y pam Ojo eh Ojo que Esto lo quería comentar También Gracias a Dios A que En este juego Es que puse la repetición Y todo De la barbaridad que es O sea Habéis visto la repetición De la barbaridad que es Menos mal que en este juego La parte trasera del coche Son tanques Son tanques Os lo juro Porque si no Ahí Vamos Habría arrancado La mitad del coche O sea Podéis volver atrás Si queréis No sé a que velocidad Se va en esa curva Lo podéis mirar A que velocidad iba Pero Pero eso Se me fue de atrás Y golpeo Con la parte trasera El muro Que vale que son neumáticos Y tal Pero joder Es que no sé A que velocidad iría A ver Es una curva que va Bastante rápida Creo que es de cuarta Por lo menos Tirando ya para quinta Y enfocándola En esta recta Enfocando esta recta Que bueno No es recta Pero que es a fondo Vale Ahora mismo vamos a 320 Pues es al principio De esta parte rápida Y Y ya os digo En cuanto yo estaba jugando Y vi que se me iba de atrás Dije No, no, no Por favor Hasta aquí Hasta aquí ha llegado la carrera En Spa Pero claro Recordé Que en este juego Pues es La parte detrás de los coches El alerón trasero Es Irrompible Y la rueda trasera Pues también O sea Que se rompa la parte de atrás Cuesta bastante más Que la de delante Entonces Pues bueno Vas a Doscientos y pico kilómetros por hora Haces un contravolante Tocas el muro Y es como Ok Aquí no ha pasado nada Y Y lo flipé tanto por eso De hecho lo he puesto De miniatura del vídeo Y puse hasta la repetición Para que lo vierais Porque es en plan Es que os lo juro Tío Yo veía el muro Que se acercaba Y digo Hasta aquí O sea Una carrera En la que puedo hacer Bueno Podía hacer podio Yo pensaba que podía hacer podio Porque estaba ahí Peleando con Stroll Pero bueno Ahora vamos cuartos Después de hacer la parada O sea que Habrá que ver Si el de delante Es Hulkenberg Y es posible Mira vamos a ver Doscientos cincuenta Pues eso Hemos tocado el muro A unos doscientos cincuenta Kilómetros por hora Y no ha pasado Absolutamente nada Gracias a Dios Bueno gracias a Dios No gracias a que este juego Está Pues tiene sus cosas Es para coger con pinzas Pero bueno Después de ese momento Ya que pasará A la historia del canal Ojo que entra Hulkenberg En boxes Esto no lo sabía yo Hamilton segundo No sé quien va primero Entonces Vale botas Lo vuelvo a ver en el minimapa Y pues eso gente Imaginaos que eso hubiera Acabado la carrera ahí Lo que nos habíamos perdido Porque tenemos Parada hecha Hamilton primero Botas segundo Y yo tercero Y mirad el minimapa Que botas No había entrado todavía Bueno Hamilton creo ¿no? No botas botas Que nos acabamos De poner segundos Que botas No había hecho la parada Vuelta 10 de 11 ¿A quién se le ocurre Parar cuando falta una vuelta Para acabar la carrera? O sea no sé Si es que se ha tocado Con Hamilton Pero no sé Yo creo que la IA No hace este tipo de paradas ¿no? Parar cuando falta una vuelta ¿Qué sentido tiene? Yo creo que la IA Tanto no arriesga Por eso No sé Yo creo que quizá Un toque intentando Adelantar a Hamilton Y que se le haya jodido El alerón quizá Pero ya os digo Me extraña mucho Que botas entre En la vuelta 10 de 11 Pero Pero bueno oye Hecho esto Veis el minimapa Leclerc Que le sacamos todavía Ventaja Viene Leclerc y Vettel Por lo menos han recuperado algo De la posición que salían Que salían séptimo y noveno Bastante mal Bueno bastante muy mal Pero bueno Ni tan mal Hamilton primero Y nosotros segundos O sea Venimos de ganar en Alemania Una carrera loca Probablemente La mejor carrera del canal O del top 3 Seguro 100% Si no la habéis visto Por cierto Están en las etiquetas Si me acuerdo de ponerlo Pero bueno Creo que sí Y ya os digo Venimos de Bueno venimos no Ganamos en Alemania Y ahora Botas nos ha regalado La segunda posición Que ojo Todavía faltó la vuelta Bueno falta llegar a meta Para ser exactos Pero bueno Yo creo que a Leclerc Le tenemos control a DIN O sea no va a tener ni DRS No va a tener ni rebufo Y de hecho está Vettel más cerca de Leclerc Que Leclerc de mi O sea que si no la cago Si no la lío Puedo Puede ser podio Y puede ser segundo puesto Aunque No hay que hablar muy alto Que en este canal Los que seáis más antiguos Ya sabéis Lo que Lo que significa La maldición De la última vuelta En especial Bueno la maldición De la última vuelta Y la maldición De la última curva Eso en este canal Ha estado Muchas veces presente Muchísimas veces presente Con lo cual No me quiero confiar Porque me conozco Y porque sé lo que puede pasar La verdad No sería ni la primera Ni la última vez Que pasa Entonces eso Lo que os decía No sé La IA Ha mejorado en algunas cosas Pero en otras cosas Pues sigue viendo Cosas fantásticas Como ver A Norris Segundo Y a Stroll Tercero Que sí Que a veces en la vida real Puede pasar Pero es que ya os digo En las siguientes carreras Vais a ver Que lo vuelvo a comentar Porque hay cosas Que dices A ver A ver Que una carrera así loca Como Alemania Que de repente llueve Y que te la juegas Con la estrategia De entrar el primero Y tal Pues oye No es la primera vez Que Que puede ganar Un coche así Más Menos potente Pero lo Narices Es que Os lo juro Vais a flipar En las siguientes carreras Vais a decir ¿Qué hace este aquí? Pero bueno Mientras llegan esas carreras Que ahora mismo No me acuerdo Ni cuáles eran La verdad Ojo Mira, mira, mira Lo que os decía Maldición de última vuelta Por estar aquí Haciendo el tonto Cambiando de cámaras Casi la lío Menos mal que la meta Está cerquita Porque si no Porque si no Bueno, bueno Vamos a celebrarlo Este ya no nos pasa Ni de coña Y Segundo puesto Sí señor Menudo Menudo piloto bueno Que les ha salido aquí Alfa Tauri La de alegría Es que le estoy dando Una victoria Un segundo puesto No sé cuántos podios llevo ya Porque Porque claro Como he hecho Como ya llevo como Cuatro o cinco carreras Más grabadas Tampoco quiero hacerlo así Spoiler, ¿sabes? Al igual digo No, llevo cuatro podios Y de momento Solo llevo No sé Es que no sé cuántos llevo Sé que Alemania la gané Aquí he quedado segundo Pero después no sé Si he subido ya Algún otro podio o no Pero bueno Diciendo esto Quizá es un pequeño spoiler Para los que seáis Más espabilados Os intuiréis Que algún otro podio Puede llegar Las entrevistas De este juego Es otra cosa Que no me gusta Me parecen Lo más inútil Que hay O sea Las respuestas son malas La decisión Que toma el equipo Según tu respuesta A veces no No tiene sentido No entiendo nada O sea Para hacer esta mierda Quitadlo La verdad Por lo menos En mi opinión Algo que decir Sobre las colisiones Pues si es que O sea Colisiones Pues ni que hubiera sido Una carrera Que me he estampado Con 80 Tío Si es que no No sé Tampoco ha sido Para que me digas De colisiones Tú Periodista de mierda Pero bueno Lo de siempre Me he fijado El cámara Se parecía a Pedrerol El de fútbol El de jugones Me ha dado así La sensación De que se parecía a Pedrerol No lo sé La verdad Le ha dado un aire Pero bueno Espero que os haya gustado La carrera Salida Ha sido una salida Espectacular Y A ver Todo para nosotros Ahí está Le hemos metido un full A Kiviat Y vamos ganando Los dos duelos Ni tan mal Ni tan mal Dos puntitos Dos puntitos Para Kiviat Dos para Kiviat Y cinco para nosotros Ponemos un metido Tres Ok Yo creo que A Kiviat Le podemos ganar Ya el duelo Porque con que acabe La siguiente carrera Ya me dan un punto A mí No sé si me podría ganar O no Yo creo que no Yo creo que ya Automáticamente le gano Y nada Espero que os haya gustado El vídeo Bastante buena carrera La verdad Esa última parada De botas No me la esperaba Pero bueno De tercero a segundo Pues era podio asegurado Pero sabe mejor Adiós Si te ha gustado el vídeo No olvides suscribirte En la imagen Que te dejo aquí a la izquierda Activa la campanita Para que Youtube Te avise de las notificaciones Y en la parte derecha Te dejo un vídeo aleatorio Para que disfrutes Ale Adiós